Y es que Brian Lozano despertó el interés de diversos clubes de la Liga MX y el extranjero luego de los 10 goles que anotó en la apertura 2019 y que le ayudaron a que Santos Laguna terminara como líder del torneo, sin embargo el presidente del club Dante Elizalde aseguró a ESPN Digital que el jugador no se mueve de los guerreros, hasta el momento no tenemos ninguna oferta por Brian Lozano, por Julio Furch o por Diego Valdés, hoy en día con las redes sociales hay muchos rumores pero la realidad es que hasta el momento no hay nada, no hay intención del club de moverlos, afirmó, estamos viviendo un momento de consolidación deportiva con esta camada de jugadores, estamos muy contentos y buscando reafirmar el buen paso que tuvimos en el reciente campeonato, así que no se mueven y te diría que la gran mayoría del plantel no se mueve, tenemos mucho por hacer, queremos darle grandes satisfacciones a la afición y la manera de hacerlo es consolidando el plantel y el proyecto deportivo de Guillermo Almada, declaró el presidente de Santos, así mismo aclaró que no les interesa hacerse de los servicios de Brian Angulo, delantero de Cruz Azul, es un gran jugador pero no lo tenemos contemplado para engrosar las filas de Santos, ahorita estamos en un periodo de evaluación todavía, en los días próximos estaremos definiendo y anunciando los refuerzos, así mismo tras manifestar que hasta el momento no tiene una lista oficial de transferibles, informó que Guillermo Almada tiene un contrato a largo plazo, su contrato es a largo plazo como lo hacemos habitualmente en el club y estamos tratando de consolidar este gran proyecto de su mano, al cuestionarle sobre cuántos años firmaron con el timonel uruguayo, respondió es un contrato indeterminado, la ley lo permite y es un contrato que no tiene vigencia, en este tenor expresó su sentir en torno a la personalidad de Almada y a su labor con los laguneros, desde que iniciamos las entrevistas con él y las investigaciones encontramos a un profesional en toda la extensión de la palabra, encontramos a un hombre de familia, que eso es muy importante para nosotros y un apasionado del proceso, Guillermo comulga perfectamente con los principios del club, con el ADN Guerrero, estamos muy contentos porque es una persona que se entrega en cuerpo y alma al trabajo, es un obsesionado al trabajo, concluyó. Por otro lado, también habló un poco de Uriel Antuna, jugador que se convirtió en una de las flamantes contrataciones de la Chivas para clausura 2020, por lo que el presidente de Santos, Dante Alizalde, aplaudió el regreso del delantero al fútbol mexicano y descartó que se trate de un retroceso, pues tiene capacidades para volver a migrar al extranjero, no es para nada un retroceso en su carrera, creo que es un paso en su carrera y tiene la capacidad para regresar a Europa, hoy tiene un gran desafío con Guadalajara y estoy seguro que lo manejará con solvencia y tendrá el equipo que Guadalajara espera, por supuesto, tiene la capacidad futbolística y personal y las habilidades y destrezas necesarias para dar nuevamente un salto a Europa, mencionó el directivo para ESPN, Uriel Antuna se formó en las filas de Santos y dio paso a una internacionalización de los jugadores laguneros al ya tener experiencia en el balompié europeo, así lo destacó Elizalde y a quien de paso le auguró un éxito en Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.